No puedo dormir, cada noche pienso en ti Eres para mí, sé que eres para mí Te dejo de mirar, mi hermosa Ladybug Yo soy para ti, sé que yo soy para ti No me detengo, yo sigo creyendo La música siento, y una voz Y sé que todo va a estar bien Porque tú eres para mí, sé que yo soy para ti Baby, solo pienso en ti Eres mi gran amor Porque tú eres para mí, sé que yo soy para ti Solo pienso en ti Eres mi gran amor Yo soy lo mejor No sean ridículos Él es para mí Eso ya lo decidí Pero llegué yo, esgrima la mejor Y no es para mí, ella dijo que sí No me detengo, yo sigo creyendo La música siento, y una voz dice que todo va a estar bien Porque tú eres para mí, sé que yo soy para ti Baby, solo pienso en ti Eres mi gran amor Porque tú eres para mí, sé que yo soy para ti Baby, yo lo decidí Eres mi gran amor Eres mi gran amor Tú, tú, tú Eres mi gran amor Tú, tú, tú Eres mi gran amor Tú, tú, tú Eres mi gran amor Solo pienso en lo que han estado haciendo para conquistar a mi Adrian U Con sus sucios, sucios trucos Pero se olvidaron que Aquí estoy yo Chloe Bourdieu es sensacional Digo, oh my god, soy de película Con mi brillo lograré enamorar a Adrián No intenten igualarme, yo soy la mejor Porque tú eres para mí Sé que yo soy para ti Solo cancati Eres mi, gran amor Porque tú eres para mí Sé que yo soy para ti Ya lo ven sin mí Eres mi, gran amor Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor, tú, tú, tú Eres mi, gran amor